Hace un par de años Motorola volvió a la gama alta. Aquel primer Edge despertó mucho interés pero desafortunadamente no llegó a nuestra región. El Edge 30 Pro sin embargo es el segundo que sí está disponible en nuestra región y cuenta con un montón de mejoras. En este vídeo te voy a contar qué tan bueno es. El Edge 30 Pro de Motorola cuenta con un diseño minimalista con acabado moderno y brillante que se ve bien incluso debajo del protector transparente de silicona que viene incorporado. El Snapdragon 8 Gen 1 es simplemente increíble, le da al Edge muy buena performance. La pantalla es de 6,7 pulgadas que deja atrás al Galaxy S22 y al iPhone 13 Pro ya que ofrece una tasa de refresco de 144 Hz. El Ready For está muy mejorado sobre todo en materia de estabilidad y de conexiones que se conecta más fácilmente, las conexiones tienen menos latencia y se caen menos. ¿Pero qué es el Ready For? El Ready For nos permite conectar el teléfono y utilizarlo como si fuera el escritorio de una computadora. Esto lo podemos conectar al televisor ya sea por cable o de forma inalámbrica y también o también a un computador. La ventaja de esto es que las apps que usamos todos los días las vamos a tener en ventanas que se pueden maximizar, cambiar de tamaño, ordenar varias apps al mismo tiempo y trabajar con la comodidad que ofrece una pantalla de mayor tamaño. Por ejemplo donde más lo vamos a notar es si editamos vídeos en el celular, cambia mucho al momento de usar el editor favorito de vídeo en una pantalla más grande que se que cabe más, que es mucho más ancha. ¿Cómo viene el Edge 30 Pro? Bueno, viene con Android 12, tiene 12 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento interno con UFS 3.1 que es una de las velocidades más rápidas de escritura. La experiencia en videojuegos es muy buena, la pantalla es de buen tamaño, la velocidad de refresco de 144 Hz y con la potencia del Snapdragon 8 Gen 1. Es así que el equipo durante mis pruebas se mantuvo fresco inclusive cuando ya llevaba un buen rato jugando. La autonomía es buena, como Motorola ya nos tiene acostumbrados generalmente sus equipos tienen una muy buena autonomía. En el caso del Edge 30 Pro cuenta con una batería de 4.800 mAh y una carga rápida de 68W que nos va a permitir obtener el 50% de la carga total de la batería en sólo 15 minutos y eso lo he podido comprobar. Y llegó el momento de hablar de fotografía y vídeo. La cámara frontal, la de selfies, es de 60 megapíxeles. En cuanto al sistema de cámaras trasera está compuesto por tres. Una de 50 megapíxeles, otra gran angular de 50 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Que en este segmento me extrañó la ausencia de algún otro lente como un telephoto por ejemplo. También sería normal esperar un sensor más grande como algo de 108 megapíxeles. Es lo que demuestra y sobre todo en este caso que no necesariamente mayor cantidad de megapíxeles se consiguen resultados mejores en materia de fotografía y de vídeo. Tanto la cámara frontal como el sistema de cámaras traseras hacen un buen trabajo, pero definitivamente no son el punto fuerte de este equipo. En cuanto al vídeo permite grabar en 8k a 24 fotogramas por segundo o a 4k a 60 fotogramas por segundo y tiene un increíble slow motion de 960 fotogramas por segundo. En general en vídeo me pareció que tiene muy buen desempeño. De todo lo que ofrece en materia de fotografía y de vídeo, el Edge 30 Pro me gustó bastante. Uno de mis favoritos fue la fotografía y el vídeo macro. Los resultados que obtuve son de los mejores hasta ahora de todos los equipos que he probado. Y para terminar, bueno, el Motorola 30 Pro es un buen equipo que destaca por su potencia. Todo esto gracias al Snapdragon 8 Gen 1, que es el procesador más rápido, por lo menos al momento de hacer este vídeo. Motorola siempre ha ofrecido buena autonomía en sus equipos y en este caso nos permite obtener el 50% de la carga de la batería y en 15 minutos, lo cual está genial. Si estás buscando un gama alta y no quieres pagar los precios de un iPhone, esta es una opción excelente. Además, si necesitas potencia y autonomía, Motorola Edge 30 Pro no te va a defraudar. ¿Por qué no deberías comprarlo? Bueno, no sé, no se me ocurren muchas cosas, pero no deberías comprarlo si no quieres, no sé, si quieres gastar más dinero con este vas a gastar menos. Pero si estás buscando protección, aunque parezca mentira, este equipo no tiene IP68, solo tiene protección IP52. El Edge 30 Pro a mí me gustó. ¿Y a ustedes qué les pareció? Es el momento para que me lo cuenten en los comentarios. Y si les gustó el vídeo, no se olviden compartirlo y darle un like que me ayuda un montón. Nos vemos la próxima. Gracias. Chao. 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 ¡Gracias!